Gracias a usted, señor diputado Joaquín Vela. Le solicitamos a continuación al señor senador Gustavo Madero que haga uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Brevemente, el jefe de gobierno cuestiona a dónde se fueron los recursos excedentes. De hecho, dice que se van al gasto corriente. Dice, ¿a dónde se fueron estos recursos excedentes? Respetuosamente, yo le sugiero que revise su chequera, que revise la chequera del gobierno del Distrito Federal. Tan solo en este trimestre las participaciones a los estados crecieron en un 30%. Aún cuando no ha habido excedentes petroleros en este año, esto ha sido posible por el incremento de los excedentes no tributarios, no petroleros, en gran medida como resultado de la recién aprobada reforma fiscal. Esta reforma a la que se opusieron oportunistamente quienes hoy calladamente reciben el cheque engordado, producto de esta reforma. Para muestra basta un montón. En 2007, el gobierno del Distrito Federal recibió 11.317 millones de pesos de participaciones en el primer trimestre. Ahora recibirá 15.085 millones de pesos, un 28% más. Enrique Krause definió el síndrome del Mesías tropical, pero no nos advirtió que podía ser contagioso. Hoy el jefe de gobierno hace afirmaciones lapidarias que no corresponden a los datos duros y verificables. Aquí nos expresó al hablar de Pemex, cuando dice que pasó de ser la quinta empresa más importante del mundo a ser la número 14, que la inversión total en nuestra empresa se redujo al mínimo. Lo sorprendente es que lo dice justamente cuando Pemex recibe la mayor inversión directa de su historia. Dice que nunca hemos tenido tanto dinero y que Pemex nunca ha estado tan mal. Es importante recordar que en esta industria los resultados son diferidos en el tiempo y que las decisiones que se toman hoy van a tener un impacto en 5 o 10 años. Muchos de los indicadores que él refiere son productos de decisiones que se tomaron hace 5 o 10 años. En los 90s el promedio de inversión directa en Pemex fue de 2 mil millones de dólares anuales. Del 95 a 2005 esto se dobló a 10 mil millones de dólares anuales. En este año 2007 van a ser más de 15 mil millones de dólares, para ser exactos 167 mil millones de pesos. Hoy el jefe de gobierno lo primero que nos dice cuando llega es que debemos de rechazar estas iniciativas. Me parece de poco tacto, ni siquiera dice discútenlas, revisenlas, modifíquenlas. No, rechácenlas. Esto y además avienta el borrego del referéndum para llevarnos al terreno de las decisiones de los legítimos que se autoproclaman en las calles y en los asambleísmos del Zócalo. ¿Qué queremos? Referéndum zocaleros o leyes e instituciones y legisladores con mandato. Cabe recordar que Cárdenas aprobó la reforma que nos orgullece a todos en una semana. No hay más ciego que el que no quiere ver. Hoy tenemos excedentes por una reforma tributaria que con valor aprobamos y de las cuales hoy disfrutan quienes se opusieron a ella. Y que por cierto, no siempre rinde las mejores cuentas. Hoy tenemos excedentes petroleros en gran medida por la falta de una reforma petrolera. No tenemos excedentes petroleros en gran medida por la falta de una reforma petrolera que nos urge discutir y que nos urge aprobar. Y que estoy seguro que cuando se apruebe esta reforma y cuando empiece a dar frutos, también los gobiernos que hoy se oponen terminarán calladamente recibiendo los beneficios y más importante aún, sus ciudadanos serán también más beneficiados. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor senador Gustavo Madero y a continuación le solicito a la senadora Mira Gómez que haga uso de la palabra. Muchas gracias previamente por su intervención.